Cuentos infantiles, audiocuentos, en el canal Jufan Mania Kit. Las flores de la niña Ida Mis pobres flores están marchitas, dijo la niña. Esta tarde estaban tan hermosas y ahora todas sus hojas cuelgan secas porque están así, preguntó a un estudiante que estaba sentado en el sofá y al cual quería mucho la pequeña Ida. Sabía contarle cuentos preciosos y recortar figuras tan divertidas como corazones con mujercitas que bailaban, flores y grandes castillos cuyas puertas se podían abrir. Hoy era un alegre estudiante. ¿Por qué mis flores están hoy tan descoloridas? preguntó de nuevo, mostrándole un ramillete entero, completamente seco. ¿Sabes lo que tienen? dijo el estudiante. Las flores han estado esta noche en el baile. He aquí por qué sus cabezas están tan inclinadas. Sin embargo, las flores no saben bailar, dijo la niña Ida. Vaya, replicó el estudiante, enseguida que oscurece y nosotros dormimos, ellas saltan y se regocijan. Casi todas las noches tienen bailes. ¿Y no puedo oír ningún niño a ese baile? Sí, respondió el estudiante. Las lindas margaritas y los lirios. ¿Y dónde bailan las flores hermosas? preguntó la niña Ida. ¿No has salido nunca de la ciudad por el lado donde está el gran castillo en que el rey vive en el verano? ¿Y dónde hay un magnífico jardín lleno de flores? ¿Has visto los patos que nadan allí cuando les das miguitas de pan? Créeme, allí es donde se dan los grandes bailes. Ayer fui con mi madre al jardín, replicó la niña, y todas las hojas de los árboles se habían caído y no había ni una sola flor. ¿Dónde están, pues? ¿En el verano veía tantas? Están en el interior del castillo, dijo el estudiante. Es menester que sepa que en cuanto el rey y los cortesanos vuelven a la ciudad, las flores dejan enseguida el jardín, entran en el castillo y pasan una vida muy alegre. Hoy, si tú las vieses, las dos rosas más hermosas se sientan en el trono y son rey y reina. Las crestas del gallo escarlatas se colocan en fila a los lados y se inclinan. Son los gentiles hombres. Enseguida vienen las demás flores y celebran un gran baile. Las violetas azules representan los estudiantes de marina. Bailan con los jacintos y los crocus, a quienes llaman señoritas. Los tulipanes y los lilios rojos son señoras mayores encargadas de vigilar que se baile convenientemente y que haya orden. Pero, preguntó la niña ira, ¿no hay nadie que castigue a las flores por bailar en el castillo del rey? Casi nadie lo sabe, dijo el estudiante. Es verdad que algunas veces, durante la noche, llega el viejo intendente que debe hacer su ronda. En cuanto las flores oyen sonar su gran manojo de llaves, se están inquietas, se ocultan detrás de las largas costinas y solo sacan la cabeza. Me huele, me huele a flores aquí, dijo el viejo intendente, pero no puedo verlas. Eso es magnífico, dijo la niña ira, batiendo las manos. ¿Tampoco yo podré ver bailar las flores? Quizás sí, dijo el estudiante, no olvides cuando vuelvas al jardín del rey, mirar por la ventana y las verás. Yo lo hice hoy y vi un gran lirio amarillo tendido sobre el sofá. Era una dama de honor. ¿Y las flores del jardín botánico van también allí? ¿Pueden hacer ese viaje tan largo? Sí, por cierto, dijo el estudiante, porque si quieren volar, no has visto tú las hermosas mariposas rojas, amarillas y blancas. Se parecen mucho a las flores, porque antes no han sido otra cosa. Han dejado su tallo y se han elevado por el aire, y agitando sus hojas como pequeñas alas, han principiado a volar. Como se han portado bien, han obtenido permiso para volar de día también, y no tienen necesidad de volver a casa a estarse quietas sobre el tallo. Así es como al fin, las hojas se han convertido en alas verdaderas. Eso lo has visto por ti misma. Por lo demás, es posible que las flores del jardín botánico no hayan ido jamás al jardín del rey. Y aunque ignoren que allí se pasa la noche tan alegremente, por eso quiero decirte una cosa que hará abrir unos ojos muy grandes a vuestro vecino, el profesor de botánica, que vive aquí al lado. Ya le conoces, cuando vayas al jardín, cuéntale a una flor que hay un gran baile en el castillo. Esta lo repetirá a todas las demás, y volarán. Cuando el profesor vaya luego a visitar su jardín, no verá en él ni una sola flor, sin comprender lo que les ha pasado. Pero, ¿cómo la flor podrá decírselo a las demás? Las flores no saben hablar. Es verdad, respondió el estudiante, pero se entienden por señas. ¿No has visto tú muchas veces, cuando hace un poco de viento, inclinarse las flores y moverse sus verdes hojas? Pues, estos movimientos son tan inteligibles para ellas como para nosotros las palabras. ¿Pero el profesor comprende ese lenguaje? Preguntó. Sí, seguramente. Un día que estaba en su jardín, vio a una gran ortiga que con sus hojas hacía señales a un hermoso clavel rojo. Le decía, ¡qué hermoso eres y cuánto te amo! Pero el profesor se enfadó y pegó a las hojas que sirven de dedos a la ortiga, pero se picó en ellas. Y desde entonces no ha vuelto a tocar a ninguna ortiga. Es gracioso, dijo la niña, y se echó a reír. ¿Cómo pueden imbuirse tales cosas en la cabeza? Césó de murmurar, mientras le veía recortar sus figuritas risibles y alegres. Tan pronto recortaba un hombre colgado de una horca y sosteniendo en la mano un corazón, porque era un ladrón de corazones, como una vieja hechicera que montaba a caballo sobre una escoba y llevaba a su marido en la nariz. El consejero no podía soportar esos juegos y repetía sin cesar su primera reflexión. Pero todo lo que el estudiante cortaba a la niña Ida tenía para ella un encanto extraordinario. Sus cuentos le encantaban y la hacía pensar mucho. Las flores tenían la cabeza inclinada porque estaban cansadas de haber bailado toda la noche. Sin duda estaban enfermas. Las llevó al lado de otros juguetes que había sobre una bonita mesa, cuyo cajón estaba lleno de magníficas cosas. En la camita su muñeca Sofía estaba acostada y durmiendo, pero la niña le dijo, tienes que levantarse Sofía, tienes que levantarte, porque esta noche no vas a dormir en el cajón. Las flores rojas están enfermas y necesitan acostarte en tu cama mientras te refresquen y sanen. Gracias. 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 Gracias por ver el video.